Te quiero Nunca se acaba Esta plegaria va Y sube el cielo Esta plegaria de mi corazón Camino Que era el tonido Porque nunca llegaste a tu destino El tiempo Es buen testigo De todas las penas que llevo en mí Camino Que era el corrido Al fin la esperanza no va a morir Si puedo yo Mi canta Es melodía Pena de un corazón Que era el corrido Porque nunca Que era el corrido Que era el corrido